¡Suscríbete al canal! 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 no the right thing to do but okay i get i get what you're trying to do if someone help me yes i could so cuando ya estaba en el agua pataleando ya me dio una pata en el hombro chúpate ahí so al yo levantarla para arriba ese peso de repente I fucked up my ass la dijiste gorda ya eres gorda your bicep your bicep yo you calling everybody interesting interesting she said ese peso yo no saqué un chino ah no pues ya no pero ya te de guavi no pues a mi que me sacaste del agua parece el diablo yo you calling everybody I didn't call you fat nigga you know what you fat as hell nigga fuck out of here fuck yeah fuck yeah yo donde estaba no nigga I don't know where it was at but it was supposed to be so yo ella salió así equinia de un lado el diablo loca me tirate me tirate tu sabes que yo no sé nada y digo yo maldita pero yo no me acuerdo tampoco tú debiste decirlo antes de tu caes pa'l agua bueno whatever y yo le digo ella te dijo a ti que tú la tiraste y quien fue que la tiraste fui tú que la tiraste no ante los tigres toditos nos tiramos toditos nos tiramos ah no este tiró ella no lo que me tiraste me tiraste te tiraste tú tú querías morir me tiraste en el agua no no cuando estamos a uno no siento cuando yo salí por la calerita que yo sentí que este placer yo estoy poniendo atención cuando estaba dentro del agua no se siente el mismo peso no es ni gracia hermano, es ni gracia es un poco gracia sentí que era como ella me acordé 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 lo que sucedió, lo que sucedió lo que pasa es que lo que sucedió ¿Qué haces? Tú haces. Tú en tu 300 pounds. Tú haces. Yo, I'm sorry. I'm sorry. I'm just talking shit. We don't even know who Kutte is. Kutte. 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 Oh, Kutte. Yeah, I'm alone. This nigga said fucking leaky paper. No, anyway. Not on leaky paper. And what? Yo, I'm dead, nigga. What's going on? No, 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 no. Yo lo sentí que, oye, creo que tengo el brazo zafado y me asusté. ¿Por un brazo zafado? Nigga. Nadie quiere zafarse un brazo. Vamos a cajo que no sea tan... Yo lo que pensé, me duele, pero si tuviera, like, desinstalado el brazo, me doliera más. ¿Verdad? Te lo instalaron de nuevo. Yo le dije a los muchachos, yo digo yo, ya me traigo, yo, agárrenme. Agárrenme, seguro. Yo soy una mujer con fuerza. Agárrenme. Enderecenme ese brazo. Y pásenme un tequila, el que esté más cerca. Oh. Está bien. Está todo flow película. Todo película. Literally, bro. Literally. Está bien, ramba. No, because... Porque rambo no eres. Yo lo hacía así. At the long run, it was going to hurt more. So, ellos me agarraron y yo sentí el crack. ¿Señor? El brazo went back in place. So, ya me dolía, pero me dolía menos. So, pero como quiera, I was hurting anyway. Si yo decía, coño, aquí hay algo que no, también. Yo quiero saber si there's something that's wrong with the arms. So, I went to the ER. Y el doctor me dijo que eso fue lo mejor que yo pude hacer. Like, to plug it back in, basically. Porque no estaba zafado completo, pero tenía una partecita. Entonces, yo me dañé el tendón. Me lo jodí y los biceps, que me lo lastimé. Y así va. Bueno. Esa es belleza. Aplausos para el brazo de Tali. Aplaudan ustedes. Hey, señorita Tali, when are you going back to the gym? Bueno. Antes que llegamos al tiempo, también, tú que eres, tú viste un tiempo como salva, salva vida. 10 años de salva vida. Sí, sí, sí. Yo no sé quién me dijo a mí que yo pude salvar en la vida. ¿Qué tú crees que hubo mal en la técnica que usó la señorita Tali? Métese por los pies. La mascate con cachuay. En verdad, lo más fácil que te pasó fue eso, que ella te se fue un brazo. Porque si ella te había dado en la queja, olvídate de la que estaba muerta era tú ahí. Normal. Porque ella te había dado en la queja. You would have been knocked out underwater. You would not float up. Estabia abogado allá abajo y los tígros no se había dado cuenta. Tin, 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 tin. Y se acabó el juego. Game over. ¿You know what I'm saying? Para la próxima. vamos a decir que le doy un crampo en un pie pero tú sabes nada con un crampo en el aire eso te ha pasado que tiene el agua nunca verdad que no y le doy un crampo medio medio al agua lo que tú tienes que hacer es meterte por atrás de espalda y agarrarla así cuando tú te de así tú te tiras tú vas a contar así para arriba ella va hasta arriba tú no te va a hundir porque tú sabes lo que tú estás viendo y ya ella no va a pesar nada dentro del agua así como ya no empezó la otra tipa una persona ella no apresa nada así como te tiene el y yo grab the rib right here under the armpit y ya y te lo monta aquí y ya lo salvaste tú no te puedes subir porque te cae i'm out i'm out how you gonna get home though oh yeah oh yeah she just she keeps on throwing them up like here you go guys yeah crack on me it was good what would you do not there i have family so i don't know no it was a good little getaway me que la tía vino para cariño que que me dijo que estaba hola y yo le pregunto y tengo una pregunta y tengo una pregunta yo creo que todo esto siempre como que le cae a las tías porque parece que las tías son las que siempre dan estos comentarios pero que tienen las tías que hacen estos comentarios es lo que yo quiero saber es que los tíos se pasan unos tíos des huevados gracias a dios a mí nunca un tío me ha venido con esto porque yo lo he oído los tíos de los amigos míos diciéndole van ellos 10 tigres preguntando un tipo que anda caminando cojo que tiene dos zapatos diferentes y no nunca se ha puesto una camisa limpia qué pasa loco diciéndole al amigo mío y el amigo mío y el amigo mío a tu edad a tu edad qué a tu edad qué a tu edad qué cuando usted estaba a mi edad yo tenía quince años y te vi tú estabas aquí de huevado haciendo nada vas a seguir actúe sin no I just describe it it's like the same thing which are great I'm just the same thing which are when you told me you out on you she what I said but what I I said she gonna be like wow I know no there was a time that I was like I was chubby Before I started the gym and you know I changed my lifestyle, I was chubby Oh, I remember Actually, you don't remember Actually, you don't remember It was just a good punchline You don't remember though Actually, actually I do, okay, I'll say I don't I'll say I don't I'll say I don't I don't, I'll say I don't I saw you twice I know exactly the moment you're talking about I saw you twice It was, I saw you once When you were hanging out in Beso With that young lady And then I saw you, I think it was a year After that, when you Were no longer hanging out with that person Was that me? No, she knows what I'm talking about Okay, but there was a point We didn't talk to each other So She knows I'm right She knows I'm right Actually, I don't even know who you said Beso I wasn't fat I don't know Nobody said you was fat You said you was chubby Chubby You said you was chubby I was, I was, I was tenido un tiempo 2019 That I was chubby Porque también recuerda Yo te conozco a ti Cuando tú Tú era muy flaquita Exactly Entonces yo, imagínate Yo soy tan flaquita Yo subí tanto de peso Y no solamente eso Yo subí tan rápido La piel se me abrió Tenía muchísima estrellas Eso crea mucha inseguridad Y viene una tía a mí Y me dice muchacha i was like if you don't get the fuck out of my face i'm dealing with all my insecurities all i want y viene ella y me dice jd jd estaba conmigo está la cuña mía pero no te digas eso venga te mando pa diablo a ti también ok so here's my thing with this here's my thing with this right yo creo que eh yes todos tenemos nuestras inseguridades right and como es como es que tu lideas lideas con gente que tu esperas un poquito más de ellos y te vienen a a rematar como dice el cuento at that point you just gotta ignore them or try aunque eso te molesta como quieras porque el espejo te lo dice todos los días yo tu no esta igual y si tu no te aceptas y no te gusta es algo bien fuerte que también venga otra persona tu que lo sabes y también venga un wibity chibity un wibity chibity un wibity chibity claro a decirte en tu cara fulano tu que se yo que cuando a ti no te gusta move or mic un poquito más para acá está muy baja está muy ya porque ella no está proyectando en el mic ella está proyectando sobre la voy 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 a decirte voy a decirte voy a decirte voy a decirte la cosa que yo pienso cada vez que me viene un tío una tía decirme una vaina aquí vamos personal a ti cuando tu tía te dijo tú estás tú estás gorda tú la tenía que enviar a ella y decirle mire prima de santa claus va a seguir no me entiendes tú sabes y a veces si tú le dices algo la gente viene y dice que no no le falta el respeto yo creo que todo el mundo puede venir a decirte lo que tú quieres tú vas a decirte ah cool whatever cuando tú no te sientes cómodo en tu piel ahí yo creo ah exacto ahí que yo creo que suceden más los problemas porque ahora no te miento las más porque es mi abuela exacto como que ya yo me siento incómodo y vienes tú a querer ponerme en una situación más incómoda que ya yo estoy correcto right but no I just felt some type of way because I was expecting that I mean I do think that's a very rude way to greet someone right like I haven't seen you in years oh my god she was hating bro she was hating she was hating what do you care my brother no le digo así igual que usted mi doña se ha olvidado que usted se divorció antes de ayer claro le pegaron los cuernos le pegaron un hijo en la calle o aguantando cuernos porque no quería trabajar usted sabe que los marios suyos me mandan mensajes por ti no es que la verdad es que la verdad hay personas no va a decir mujeres no voy a decir que son mujeres pero hay personas que aguantan su cuerno no voy a decir que son mujeres pero hay personas que aguantan cuernos por quedarse viviendo el estilo de vida que tienen correcto claro los cuernos del mundo sabiendo que me lo están pegando pero porque no quiero ir a trabajar o porque tú me entiendes el estatus que me da esa persona la gente tolera un tro de vaina peor que un cuerno hay gente que tolera que le entren a pecosar también por lo mismo tú me entiendes no por nada porque están enamorados tienen miedo están inseguros una vaina algo hay una persona que el mario tuyo no tiene ni un chele y tú lo quieres ir al lado tuyo y tú eres la que está dando todos los fuetazos pero tú toleras que él no tenga un chele arriba esos son tolerancias de uno yo voy a hablar de mi experiencia personal personal ajá dale tú lo que tienes que aclarar que hay algo que no te gusta y solo lo cambiarlo trabaja por eso tú me entiendes a mí no me gustaba yo no iba a gastar un regalo de dinero en el país y me di que hace yo no tengo hijos yo no tengo que hacer una lipo eso es lo que las mujeres hacen ahora estoy media gorda me voy a operar pero esos son cuantos son 5 mil 10 mil pesos pero para volver 10 mil para volver en 3 meses no no pero eso es lo que me eso es lo que me me quilla eso es lo que me me quilla las mujeres que van se van no verdad no le diga tanto no 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 van gata los 10 mil sin tan ratata balbi y después cae empreñada tres meses después sí porque tampoco yo no entiendo si vas a invertir en tu cuerpo tú pagaste cinco mil por una maldita operación paga paga los 50 otra cosa por un palambide porque te digan al pelo de una amiga mía tú sin gastas sin condón que está esperando un tenis una deuda me entiendes no pero yo que yo hice yo tú sabes it was hard at first when you try to change something that you don't like it's hard el proceso siempre es difícil pero después tú empiezas a ver los resultados te empiezas a enamorar de eso tú mire por ejemplo yo si yo soy embarazada yo no tengo miedo nada par de libras que se van a coger normal como toda la mujer claro eso es normal eso es normal ya computé en mi mente de que va a haber un proceso de dieta ejercicio y dedicación tú me entiendes de que vamos a volver para atrás chile normal yo te bendiga claro que yes pero estamos ready y el papá este serío también está ready mentalmente para eso bueno ojalá exacto yo creo que también los hombres tienen que tener los hombres tienen que tener gracias a dios que a mí siempre me ha gustado la carne gracias a dios que a mí siempre me ha gustado la carne gracias a dios que hay que tener en la vida porque muchos de estos tigres muchos de estos tigres tú supiste que después que hay una mujer que no que subiste de peso que no te ves igual ya no eres la misma pero mamá ¿qué te espera? no nosotros no hablamos ella me dice no mami tú sabes dieta contigo tantos meses pero ok tal vez yo yo bueno no realmente no me importa como lo que decidas hacer con el cuerpo de tu cuerpo ¿sabes? pero no todo el mundo piensa como tú la mujer pero también yo pienso que no hay muchas personas que verdaderamente están enamoradas de una persona o no han crecido mentalmente porque checa lo que sucede checa lo que sucede si yo estoy con una persona y por cosas de la vida ¿verdad? ella aumenta de peso porque tuvo nuestro hijo nuestra hija ¿verdad? yo no puedo exigirle a ella que ella a los dos meses te igualita como que tuvo no, no, no porque no te hay que tener pero ¿sabes de dónde estoy entendiendo? claro creo que es muy infarto para que te solicite eso ¿verdad? de que ahora tú de ahora que tú digas que ella te diga a ti like look, listen I don't feel comfortable with myself ahora tú dices yo, I'm here to help you get where you want to go I think that is valid ¿verdad? exacto pero para tú decidir no, que tú no eres la misma pero tú nunca intentaste nunca tuviste la conversación y después fuiste y se lo metiste a fulanito y fulanito quedó preñada y ahora tú le quieres echar la culpa a ella porque ella no estaba la misma ¿qué the fuck are you? él fue parte del primer proceso que esto es estamos claros de que él será parte del segundo ¿tú me entiendes? porque es que también tiene que haber tiene que haber un apoyo moral está bien mami no te preocupes tú yo porque sabemos que se me gusta mi forma ahora y eso yo no estoy ni en el 50% de como yo quiero estar yo me dije cuando yo dé a luz si estoy embarazada y subo mi libro yo no me voy a sentir bien y he don't know because he knows me y salió eso para mí porque él me conoció con mi librita y estaba heavy él me conoció flaquita como me conociste tú y todavía con mi librita él me quería y ahora me quiere más todavía ¿hay más para querer? tú me entiendes yo soy un tío que nunca se ha quillado por par de libras échate más si tú quieres del diablo no importa a mí a mí me gusta mi mulote de todo chichi de todo él te enamoró de Tali exacto y vamos a una mejor versión de Tali mejor todavía tú me entiendes pero tú sabes que tú estás con un hijo a la semilla que tú le paras a un muchacho y a los tres meses te diga todos los hijos son de la semilla salen de ahí y no hagas nada loco nada por ayudarte ni siquiera mentalmente emocionalmente oye tiene que salir huyendo por esa puerta bueno atención damas y caballeros niños y niñas si se encuentran en esta situación asegúrense de llamar a Tali Tali tiene la solución para ti Tali ¿cuál es tu solución para ellos? la solución es mándalos sin gaso maldita tú tienes que estar con una persona que lo apoye emocionalmente mami par de libritas pero no te preocupes vamos a hacer dieta vamos a ir al gimnasio ¿cómo que tú no va y párese? claro que sí que te apoye porque a veces que tú no quieres ir a veces que yo no quiero ir ¿cómo que tú no va y claro que tú va y párate ahora mismo te voy a llamar en 30 que tú estés en el gimnasio y al final tú se lo agradeces es verdad ¿pero dónde fue que tú lo encontraste? pues yo iba a buscar di que ¿a dónde lo fabrican? que quiero fabricar uno ay amor mira esto es una cosa él es muy bueno por una forma pero por otra forma es que no somos perfectos no somos perfectos no somos perfectos hay que coger luchas con la gente hay que coger luchas con la gente ay mi hijo la lucha me ha cogido a mí me ha demaratado no nos dimos cuenta nos dimos cuenta que tú estás de guabina un punto de huevo arriba ay no la lucha como llama la lucha la amiga tuya se llama la lucha ella ella fue a WWE ella la lucha pero no la libre chara 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 la que no se ve absolutamente y la lucha la que no se ve la lucha ¿tú sabe lo que ella hizo? i'm not going enjoy i'm good i'm good al lado del al lado de la tiki bar tú sabes que tú sabes que la ola de ahí después son fuertes y están estas mujeres manitas oye mira vino vino una de esa hora un poquito más grande del usual y hay cinco de ella y se llevó la mujer y cuando volvían para arriba tú veías los tapis y debatón pisa ya está nadando mujeres en cuerita nada nada like i guess i guess it was too loose or whatever it was no but that happened to me in the yard though i went to sosua y estaba lloviendo ese día oye pero el problema es que yo pagué mi cuarto para venir para acá no importa que esté lloviendo y yo con ese mismo flow mi amor me metí para el agua y el mal te dijo mi amor de qué brincando hola tú sabes michael félix 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 esa maldita hola vino pero it was like bad esa vaina me dio un zumbón a mí la hermana me di que mardita bicha te va a jugar yo ella me agarró pero te quito todo te quito todo igual que esas mujeres no ok no porque ya está por los ojos eso sí no mira yo estábamos en un airbnb y el airbnb tenía la playa pero esa playa estaba insoportable pero yo acabo de llegar y yo me quiero entrar para el agua la fiebre la fiebre no te meta mira ese mal cómo está de bravo mamá estáte quieta yo voy para allá claro que si allá va allá tal y normal flow bay watch claro flow bay watch mi amor yo chufle y como una ola yo tenía arena hasta en la pestaña y dice mamá uy ya vete a buscar esa pichacha que no la veo porque ella estaba como que yo tenía tres años búscala que no la estoy viendo y yo yo estaba echándome agua en el cozo quitándome la arena i don't play con el maldo yo te conmigo la plaza yo fui a point pleasant yo fui a point pleasant y una amiga de nosotros se llama fish una amiga de nosotros sí ella me le dicen fish oh he's the guy pero un señor me entiendes i thought i was going to be like wait why they call her fish though no 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 voy a hablar el barro va a seguir uy no fish es un tigre de mi tamaño más gordo que yo más pero fine sí porque yo soy el primo de santa claus y vayna vayna bacana él es el papá de santa claus yo soy el primo y el papá entonces nosotros estamos ahí en el agua y yo le digo fish esta olla están viniendo margarante he's like nah i'm good i'm good i'm good don't put in that shit he's going to the water that shit don't flip my guy wap i feel here yeah pa ya yo no voy if that shit flipped him that shit taking me i'm gone like if it flipped him i'm gone i'm done bro like le di un fifla pero un fifla un suple como en la ww y yo lo veo en el piso tirado así y que fue i thought you was good i thought you was good you was great no he wasn't good at all he wasn't good at all nigga that shit's crazy yeah y dile a nini dime de ti entonces tú fuiste pa north carolina no pero cuéntame el cuento de tinder si diablo es para el ser para el ser me estoy esperando la mucha indica el tinder está ahí por el propósito de business de trabajo ok wow wow ok háblame un poquito más de este negocio háblame un poquito más de este negocio estamos haciendo unos videos ok wow unos videos es mentira mamma mamma no está en el no no trae mucho problema yo no estoy incluida en el negocio de tinder los negocios de tinder siguen hablando de este negocio de tinder i was bored to be honest ok you were bored so i downloaded i was like ok let's see what's up with tinder pues a mí se me olvidó que yo tenía tinder mi amor y aparentemente tinder donde decía que tú vayas tiene la location yeah and it uses it if you're like a mild radius you know yo no sé my dumbass i put my eye like you can connect your instagram to tinder correct and your spotify too and i did it pues yo no estoy en tinder so i haven't like i don't we haven't matched mi amor me llega un día and tú sabes las requests que te llegan pa que tú la aceptes hey i found you en tinder hey pero pero yo creo que se enseña en initiative interés interés alguien que está un poquito más personal exacto take it a step further está bien que tú quieres un poquito más pero no nos match so who told you it was okay for you to log out of tinder go on my instagram follow me and DM me no más como quiere hablar conmigo pero si enseña también pero mi amor esos hombres que te interesado en ti que aunque ustedes no hayan match porque él no sabe si tú le dices para right o le dices para left and then it wasn't a tinder so i was i found it mad weird so then he goes oh i see that you're five miles away and i'm like well that's a little creepy but okay i'm like what and i'm like five miles away from where because i'm not like i'm not home so like i'm confused he's like no i'm in north carolina i'm like oh okay cool he's like let's get together oye bueno el gp está funcionando él quería él quería él quería el norte pero no yo conozco yo conozco un par de tigres que la no pero yo conozco un par de tigres que le ha ido muy bien el tinder así eso es tinder pero que eso es weird pero que no mi amor pero que a mí se me había aburrido en verdad yo no sé porque el tinder salió después de estar en una relación yo nunca usaba esa relación yo he visto videos de gente hay dos mujeres que hacen reacciones de tinder una diablo esa era la contora que yo debí de meter era la reacción de tinder de verdad fue por eso que lo descargué nosotros vinimos a poner huevos eso es lo que me decían a mí que estoy con una canasta recubrimos de todos los huevos que tú estás poniendo ellos tienen una cara que están recoleccionando cadurita han grabado que peor de guárdelo para ¿cómo se llama? para easter para el año que viene ¿qué te dicen tú sobre el entonces yo estoy viendo yo estoy viendo y ahí hay tigres que ponen en la descripción esa descripción tan de pink no 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 pero checa lo que sucede yo he visto yo he visto par de par de descripción que dan un poquito demasiado ¿no es verdad? ¿y cómo tú la viste? no 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 yo en un tiempo no yo soy muy honesto yo tenía tinder yo tenía bumble yo tenía chispa yo tenía faltan como doma el diablo Hinge esa aplicación en el y siempre a ti Hinge espérate eran cinco eran cinco eran cinco eran cinco pero sí pero pero yo he visto par de descripción esa aplicación en el y siempre a negro pero pero a veces hay que buscar en otros en otras áreas pero lo bueno de lo bueno de esas aplicaciones que también te adaptan al lugar donde tú estás ¿no? ejemplo si tú te vas para Brasil es que yo me fui para Brasil ¿no es verdad? entonces yo puse tendo pongo 3 mile radius left 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 no right right left left right 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 tú da un match mi amor que lo que ando en Brasil ando de vacaciones que lo contó con fried chicken puede ser exacto puede ser que te dé cocinas o te cocino tú me entiendes yo con yo conozco gente que no yo conozco gente que yo ni mira no 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 atención dame caballero niño y niña este no soy yo déjame ya claro porque yo me respeto un poquito no es verdad este caballero no claro que sí se respeta se respeta porque este caballero es así él pone el celular en la mesa y si mira la maiza right 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 match no me gusta right 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 match oh y le tira so but that's fine but that's fine I was so mad at her because when I downloaded tinder initially I had the notifications on mi amor estaba en cada live y yo tigres tinder I'm like bitch shut the fuck up mira tinder te está llamando te están tirando aquí en tinder pero no pero mi amor eso no es nada más ahorita salgo yo casada con tinder eh las promociones tinder whatever another word eso como es que se yo yo no sé pero para en la canada hasta mi gente dame caballero y si niñas tenemos una palabra nueva hoy aplauso 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 como es swindler eso mismo como dices swindler swindler hay una de ok swindler para tener que verla para yo para yo se la ahora atento con la vainita flow del del de swindler digo ¿ustedes creen que que esas mujeres fueron palomas o o fueron víctimas del amor mira amor fue un montón espérate déjame 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 decirte lo que pasó yo lo voy a explicar a ella porque yo no puedo decir lo que yo pensé de esto esto fue un montón de las dos cosas como un asopado de las dos cosas si tirado la mujer enamora y el tigre estirando le muera para que ella le suelte tarjeta de crédito y dinero yo te voy a decir una cosa ese tipo lo que es un tipo inteligente es la negra es un avivoso nivel dios ok porque porque él vendió la movie bien vendía no la hizo la movie ok él lo hizo él se hizo su pantalla de que era un tipo con dinero yates los mejores clubs jats tú me ni exactamente jets eh eh vayna privada seguridad las mejores vacaciones quien le dice a ese tipo que no tiene cuarto bueno mujer yo te voy a decir una cosa el blanco el blanco delay delay de que chase no 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 but that's what i'm saying like nah you good esto es sincero bueno y en miami estamos en discoteca vayna de mil dólares negro paga vayna yate que se yo que allá con brasil una van una movie que se yo que heavy y tenemos ya tres meses en eso coño mi sangre otro juego y negro me llama tal de un favor que estoy en uno oye lo que estoy en un lío que me ayuda a mí que me paga todo cuando yo quiero ir para allá a brujulia para miami no pero también no pero que chequea chequea lo que el tabi está diciendo es verdad ella puso más un nivel más en una un nivel más un nivel económico más pero cuando está hablando con gente que tienen millones y millones en el banco cuando tú le hablas yo de 10 mil 30 mil pesos esos son 20 30 pesos para ellos me va a decir chapeadora pero papá perdóname mira tú puedes ser el presidente si el presidente viene me saca un muy bonito no el presidente me dice muy bueno porque este tal medio porque yo la última tipa que fuera que le sacó madilla que le pudo sacar algo de lo que ella perdió ellos tenían un año de relación le estaba dando candinga bueno mira que él me diga a mí más tanto yo no me llamo luís yo me llamo jose hablamos normal y no bueno 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 let me take that back because then they're going to think i'm a chapiadora you is you is this relationship with this girl en el saco dinero lo que te quiere decir que ya había una confianza ese es tu mario si el mario tiene un problema todo lo voy a ayudar estamos hablando de un año de relación yo creo que era más de un año un año y medio la última la última la última está hablando de un año estamos hablando que es el mario de esa típica ella le va a decir que no cuando quien sabe la cosa que le ha comprado o ha hecho por ella con lo cual 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 yo no he visto pero eso no no hace sentido porque si me and you are best friends y tu tienes pila de cuarto y tu toma chanel toma esto yo lo estoy guardando so how all of a sudden you got nothing where the fuck you got all this money he was getting he was getting the money from the other bitches like ok chequeate chequeate esta es la cosa ustedes no se conocen verdad entonces tú tienes una mujer con cuarto yo tengo par de pesos que yo puedo gastar para hacer el bulto verdad yo hago el bulto papá papá yo tenía 30 mil yo y estoy haciendo mi bulto con mi 30 mil tú el bulto y yo te digo more necesito 60 mil papá que si o que porque tú sabes porque tú sabes que yo tengo la vaina de los diamantes porque ese era el cuento que él tenía una fábrica de diamantes que si o que y está medio lenta la venta que si o que que si o cuándo no me pula no me pula pero chequeate es que tú no tú no tienes tú no tienes tú no tienes ese pensamiento necesito 60 ya yo estoy arriba 30 yo no tenía ni uno era ya mi 30 se fue yo te voy a poner exacto como estaba en la película espérate con los otros 30 que yo te le voy a hacer el bulto a tal y entonces tal y más otros 60 ahora yo estoy arriba 60 porque yo no tenía nada yo te voy a poner fácil que tú y yo estamos enamorados estamos relación flow love tú estás enamorado conmigo tú nunca te has sentido de la manera de la manera como tú te sientes conmigo óyeme tú nunca te has sentido de esa manera yo te he llevado un mundo que tú nunca imaginaste que era posible exacto no verdad y de repente y de repente y de repente no para que me mires y de repente all of a sudden te digo yo me encuentro en peligro me encuentro en peligro ajá te mando foto donde yo estoy sangrando te mando foto donde el seguridad mío casi está muerto y te digo mi amor tengo una emergencia no puedo usar mis tarjetas pero óyeme óyeme pero óyeme óyeme no puedo usar no puedo usar mis tarjetas porque me andan buscando tengo que viajar para Francia hazme un favor necesito que tú me pagues el vuelo de Francia eso lo estoy asking por el vuelo de Francia si tú y yo estamos en relación tú me pagas el vuelo tú me pagas el vuelo yo digo si tengo el dinero claro pero las chicas tienen el dinero pero aguantate ya estoy en Francia estoy en Francia cuando yo estoy en Francia yo no estoy en Francia yo estoy en Francia por Tali porque a Tali tengo que ir a darle costura porque yo le dije a Tali porque ella me necesitaba yo iba a llegar donde Tali mientras tú estás pensando que yo estoy huyendo estoy donde está dandole costura a Tali vámonos flow desayunito flow vanita le estoy vendiendo un mundo diferente a Tali wow oh my god negro estoy en peligro la misma foto la misma foto que yo te mandaste se la voy a mandar a Tali Tali flow necesito donde tú vives en Francia no a donde tal y necesito ir para el estudio porque me estoy yendo esta gente me quiere matar cuando tú necesitas son tanto pum cuando ella me compre el boleto voy a decir mi amor necesito volver a casa necesito verte no puedo usar mi tarjeta tú me vas al vuelo porque yo soy tu marido tú me quieres ver tú me estás entendiendo si porque yo has the problem el dinero que Tali me mandó para el vuelo hasta que en el banco y el cogí el vuelo tuyo y llegué a la casa y dime entre cinco o seis mujeres que tuve la casa vuelta y cuando yo te estoy dando una candinga y no fue cinco ni seis que le hizo una cien ciento veinte doscientas mujeres que le hizo y fue y fue como un verdadero un verdadero este n***o este n***o va a ir ahora no creo así no 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 creo no 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 he did he did time he did time in one of the countries because they caught him but there's certain countries that he can't go to because if he goes to they'll lock him up I think he's here is he I think he's in the United States he didn't make fraud here I'm just saying I mean I do think he's in the abortion I don't see but the problem is that a lot of people don't think i think i think that listen to me i think that this is more than just uh rights of having abortion i think this is about having control i i think that i think that these people who are in power are starting to see that women are becoming a bit more powerful than they thought they would be right and i think one of the one of the ways that you can manipulate and handle all these things and it's the only thing that kind of makes us technically really different from a woman is the fact that you could give life and we can't right and if you could control that right you know it kind of puts women in a position where you know now you have to become a mother right you don't have the right to like not become one you know and i think that's part of it right then when you talk then when you talk about you know what races you know have more abortions than other then you talk about like you know you know does this keep you know the white raise the caution you know in the in in the majority for a longer rate because you know it's in stats it says that you know caucasian women are more likely to have abortion than blacks and hispanics right that's another speculation that you could put into there i honestly think that men shouldn't be the ones deciding this right and i find it a bit disgusting when there's women making the decision and they don't kind of support women in this choice right because i think there was like three four women in there that were part of it i think one of them was like no like no i think it was more than two so so that's my thing i don't i'm not sure listen i don't i don't think i don't think i don't think as men i don't think as men this is that's a conversation for us to even have an opinion because i think that's fair because i feel like you have a say no 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 yo yo dijera eso porque ella me está preguntando a mí ella me está preguntando quiero hacerme un aborto que tú piensas en mi pensar yo te voy a decir una cosa yo no lo pregunto si somos mangue hay un bobo no pero escúchame no i get what you're saying a hundred percent pero yo creo que de ahí viene ya cuando su cosa ahora si viene cosa violación baila que fue tu papá que te hizo una cosa eso es completamente diferente que tiene que ir eso es tu culpa eso es tu culpa si yo no soy parte de la tuya hablan mal más alto tu me entiendes entonces ahora si somos una relación ya y tú por tu quererte en el medio metido quiere ay yo no lo veo bien digo yo but well i mean that's a that's a very good point but i also think like you know are you in the financial situation to even bring a kid here pero también son muchas cosas que se toman por de consideraciones son situaciones pero como que era yo opino que la mujer debe de tener su su libertad de tomar sus decisiones en base a la vida porque es lo que dicen los viejos no se puede traer mucho a pasar trabajo tú me entiendes si tú te sientes que tú estás viviendo en un cuarto con perecejo que los dos no bajo a nalga los dos entiendes me entiendes para tener un carajo para tener un carajo para pasar pila de hambre trabajo y de todo y de todo en realidad i feel like you should have to like ustedes deberían tener la 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 just the and i agree i mean also think you need to have the responsibility not to get to that's what i was gonna say i mean also think you need to have the responsibility not to get to that's what i was gonna say no pero tu sabes que hay cosas que pasan se rompe un gondón que el diablo y su hermano también como yo como yo como hablamos ahorita las mujeres que se operan después que tienen un muchacho y después vuelven y quedan pernas si yo conozco personas que si tú hay que se rompe el gondón vaya a coger tu plan B hay muchos que no le sirven a todas las mujeres si normales well i also well bringing the entire birth control i mean i think men that should take in consideration that como la vainita yo me la voy a hacer normal the vasectomy you know what i mean i think i just think just think about the conversation why are only women the ones who take plan b's or are the only ones taking birth controls right there's nothing that is there for a man to do that you see what i'm getting at and they should and they should be they should be some sort of uh i guess i don't even know how to call this but something that it gives men the choice of like yo if i don't want to have a kid focus here i don't want to say machismo because i don't think machismo is the word um i just think that men don't like to be experimented on and they and they don't mind experimenting on women because think about it what women go through like with the entire hormones thing with the plan b's and and the birth controls like you see what i'm getting at and i think as men right like if i knew that my partner couldn't like couldn't be on plan b or like you know couldn't be plan b couldn't be on birth control or like taking a plan b is harmful for them i would be like all right cool i'll be the one taking it you see what i'm getting at we were talking about the whole weight stuff i got weight i gave weight because of birth control yo me yetaba cada tres meses el final no te voy a mentir pero yo lo dejé y yo quisiera tener un momento tres meses duro dando candela y sin periodo loco yo duré dos años así ready pa cuando fuera sin periodo y sin nada pero que hizo el cuerpo mio pa arriba tu me entiendes y tu dices mierda me quiero proteger te quiero proteger a ti pero mírame como me estoy poniendo at your cost y yo lo entendí pero hay mujeres que no se dan cuenta oye estoy i'm getting away ok i'm getting away ok pasan dos tres años y tan pro pro ¿tú me entiendes? telecarrote claro oye después quieren venir o no que estoy en depresión que la ropa no me sirve que de mi hermano yo estaba así a mi me gusta ponerme mi craps o mi vaina y yo no podía pero yo he visto mujeres que hicieron muchísimo peor que yo y es por eso tú me entiendes por proteger los tigres y por protegerse ella entonces no hay la opción de tu vecita a mi fulano mira yo no lo voy a hacer pero let's see like what happens with you maybe you could do it no hay esa opción no hay esa opción o te lo es o te metes una banda no te lo es i'm sorry but i tried to go on birth control while i was in a relationship y a mí no me gustó i said like i tried the pills yo me agarró de Dios para mamá no 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 but actually like i said por Dios fue que ellos por Dios no but um i tried it and i didn't like it because like i have like my period is like very like normal so i get it every month i have an app and whatever my app says eso es cuando yo me metí en birth control eso fue como un desastre oye loco yo estaba que te estoy quitando tu luz de tu cuento delita why porque están traslatoria a la mujer en esa aplicación oh bueno borra la aplicación anyways um so i tried it for like two months and i took it off and i was like vamos a sentarnos because i feel like it's not only me like you como persona yo entiendo que un gusto yo que que adentro usted lo va a sacar y si no lo va a sacar se va a poner i'm sorry but that was just me because i don't want to do something that i it wasn't making my body yo no confio mucho en eso ponga su condón normal another one atento a dios atento a dios atento a dios y no me agarra de la mano y cuando no cause we used to talk about it otra vez otra vez haga lo que usted quiera no we got to the point that it was like if we were talking about it if we were talking about it but hold on no hay problema hay problema pero tu sabes que hay percance y maldita de sistema que a veces uno dice ven a caique y fue afuera adentro donde fue pues vamos a comprar la plasma y por que no vamos a figure it out dios dios es fuerte dios es grande es un dios talia agarra de dios y colocarlo en la mano jajaja así así estaba talia oye oye dice papá dios mira así así estaba talia tu sabes cuenta jugando dado con una mano y con a dios mio pero tu sabes cuenta como estaciones con dios yo tuve que tener Papá Dios, si tú me sacas de esta, te lo prometo. Dice, Manu, que lo hago. Manu, que lo hago. Salió. Tres días después, volvió a lo mismo. Dice, papá Dios. Dime ella. I don't know. I do think that there should be some sort of like birth control for men. I do think that there should be. Mi hermano. Yo te voy a ser sincero. Yo no voy a ser de los primeros tigres que se la tomen. Eso sí que no voy a ser. Pero voy. Exacto. En vez de ustedes primero. Pero es algo que me gustaría tener como opción. Es que ustedes pasan menos suto. Porque vengan con una trafalaya. Dice, que, mira. Mentira. Eso no está ningún preñado. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti? Chequete. Esos son los tigres. Dice, usted no está ningún preñado. Pero después el tigre es un muchacho. Wey, tigres. A lo que no le llegó la baila. Y tú supiste, todos los tigres. La mordiste, mi loco. Oye, yo he visto espaldas de tigres. Así que muy bien. Asustado. Asustado. Pero yo creo que si estás en birth control, es lo que estoy diciendo. Bueno, eso es lo que. No sabemos qué... ¿Qué side effects? Ok, pero chequea. Yo te voy a poner un buen ejemplo. Vamos a decir que el side effect de los tigres... ...que no se te va a parar igual. ¿Viste cómo abriste los ojos? Es un bobo. ¿Viste cómo abriste los ojos? Es un problema. Entonces, ahora tú vas a decir... Bueno, coño, quiero el tigre en birth control o no lo quiero en birth control. Porque coño, el gusto no es lo mismo cuando está en birth control. Y después, y yo por mi madre, que si eso pasa, te va a decir... Si estás en esta piscina, no puedes beber Viagra. ¿La macate? ¿Tú me entiendes? Porque ya no se te va a parar. ¡Hay ni opciones tú tienes! ¡Eso es para la vacuna de la bebé! ¿Y tú supiste que ya los honeypacks no van a servir? ¿Y tú supiste que ya los honeypacks no van a servir? ¿Y tú supiste que ya los honeypacks no van a servir? ¿Y tú supiste que ya los honeypacks no van a servir? ¿Y tú supiste que ya los honeypacks no van a servir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú pensaría de un tigre que tú tuvieras? ¿Para llegar hasta la casa del Montjuán a la matar? ¿Y tú fuiste pa' el año? ¿Y tú supiste que ya los honeypacks no van a servir? ¿Me? Sí. Pero, ok, hold on. Vamos a entrar en un poco. Vamos a entrar en un poco. No, no. Entonces, quiero saber. ¿Es joven? ¿Es joven? ¿Es joven? No, no. 26, 25. ¿Honeypacks? 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 No, no. ¿Honeypacks? No. ¿De la vieja? ¿De la vieja? No es de mi, es de la R. Porque estaban en español. Era un paquete, era amarillo con rojo. ¿Cómo que se llaman? I don't know what it is. I don't know what it is. ¿Algo toro? I don't know. Yo sé que era blanco y la aleta estaban en amarillo y en rojo. La sola no. Yo sé que decía, vaina sexual que el de lo que yo hueto. Ay, va mal. Pero como, espérate, 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 el toro. El toro. El que más mata. Pero te mató. Pero espérate. Oye ahí, oye ahí, sigue hablando mierda. después que te mató y ésta también te mató la amiga tuya el hombre ahí ahora te lo mataste tú porque si yo lo pruebo y me gustó la función aunque sea con ayuda yo no voy a decir nada sigue bebiendo te la ayuda amigo la flaca no me dice sigue bebiendo la ayuda sienta el temor que me daña mi vaina nadie te dijo que te diera tu trompa en el pecho porque tú que i know it's not the same thing but even like like even like drunk sex sometimes that should be help me tú borracho por dios aclarar no i went to pick him up llegamos envenenado en mente de que el tigre envenenado no 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 ni me no 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 que es que que lo si yo yo no que me sexo. Yo tenía muchísimo. Mira, yo me quedé en la casa de él ese día, because I was really far from home. Like, yo no me quedé y dije, oh sí, mi amor, te llamé, porque no, like, ya eso era un tiempo de antes. Pero tal y tal y tal y tal y tal. ¿Qué pasó? Te voy a la nota de hombre. Dale. No te quedé en mi casa. Nunca tiempo de antes si te vas a acostar en la cama mía. Nunca. Bueno, yo sé que no lo iba a hacer y ya. No, pero oye a mí, oye a mí, oye a mí. Ese tigre, ese tigre, tú te salvaste a ese tigre porque ese tigre se durmió. Ese otro tigre te levanta y te dice, mi hermana, arranque pa' su casa. Y arranque pa' mi casa. Exacto. Gracias. Pero no duerme en mi cama. No, no maneje, no maneje. Cotorra. No me de cotorra. Cotorra. It's not the first time I stay there. Mira, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Tali. Te voy a decir algo, como un amigo que soy tú. No hagas eso. Ya yo no lo hago. No, obviamente, obviamente. Yo no tengo tiempo para esa tigre. No tengo tiempo para esa tigre. Sexual enhancement. No tengo tiempo para esa tigre. No tengo tiempo para esa tigre. No en la noche, no en la mañana. ¿Y le diste a banda después de que viste eso? No, pero estoy preguntando, porque tú me preguntas la pregunta y tú me preguntas lo que pienso. A mí no me importa. Porque si tú me rompiste tu vida con tu ayuda de Dios, pues a mí, papá, Dios, gracias por la ayuda. No me importa. Yo creo que Dinelli le dice, ¿qué fue lo que tú compraste? Para comprarte un paquete. Oye, para comprártelo ahí y te le la... Por la ahí en la la venta, cuando tú me entras. Actually, I like that way of thinking. Es que es obligado. I actually didn't think nothing because we didn't even have to. As long as it works, porque si tú te la metiste y lo hiciste, entonces hay un problema. Ahí es que te lees. Ahí es bobo, ahí es bobo. Sí. Yo creo que cualquier ayuda que pueda hacer que caiga, que caiga. Envenenado, envenenado. A mí me di en unos patillos un día para envenenarme. ¿Qué dices envenenado? Envenenado, cuando tú te metes patillos y vainitas. Enhancement, enhancement, enhancement. Enhancement, enhancement. Lo que estamos hablando, que si nosotros no hemos metido eso, yo nunca. Y eso se llama envenenace, eso se llama envenenace. Nunca he hecho eso, pero... Pongo alcohol. Un amiguito mío, un amiguito mío, que es muy fanático de envenenace, ve que yo estoy dando costuras con una tipe en una discoteca, y el otro, y el otro. Y ya está bonito se llama Flow. Y viene y dice, yo negro, ven acá, ven acá. Y yo ¿qué? He dice, yo, yo tengo. Y yo, yo tengo. I'm like, what the fuck is this? Una vaina. Y I'm like, nah fam, I'm good. He goes like, negro, una vaina. Trust me. Y yo, yo lo voy a pensar, dame lo que yo lo voy a pensar. Y tú sabes que el camino entero que yo estoy manejando por mi casa, jo. Dama estaba pensando yo, should I take this? Is this gonna work? Is this fair to me? y si no se me para y si no me funciona y al final que i was like si yo voy a fallar hoy fallo yo fallo yo y que no fallo una vaina partida del diablo fallo yo y ya desafortunadamente falle esa noche no i didn't 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 no porque eso es lo que sucede en realidad like i just this is my thing i don't think like i think you need to really understand like what's like your body's health right i'm not allergic to anything right and i'm scared to finding out that i'm allergic to something and so when it comes to like pills and stuff you're saying we like y esa pastillita but yeah i i know listen to me i i i you know it is what it is you know it is what it is you know i mean i think i don't think i don't take nothing away from men who use it um i just think because it's the same thing it's the same thing like when niggas who use toys i use toys like i i don't i don't i don't i don't i don't have a problem with toys right uh 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 the numbing condom the icy hot ones oh okay yeah 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 but that's my thing though like if you're not feeling anything like i was just going crazy i like toys um i'm i'm a i'm a fan of toys i love toys i'm a fan of my maiden i'm pro casual sex i'm pro toys i don't i need to buy one though i don't like i can't i feel like i cannot give an opinion because the only toy that i've used is a vibrator and i feel like every woman has one so technically no they don't not everyone has one no i don't know what i'm doing yeah i'm a yo 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 conozco como yo conozco mujeres que dicen no yo no me pasa tan loca esas mujeres no si tú no te conoces tú more como todo conoces yo dame la luz si no me dice no es para que el de amores lo que usted diga mi jefa capitana pero si tú no sabes cuál la vez if you're gonna do it you're gonna do it right ay 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 yo so i was this right and i really didn't like it and i told him like i don't see how can you be so rough with your tongue um there's ways yeah with your what with your tongue oh he it was rough as no yo 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 conozco un tigre que de mordí wait wait what yeah yo conozco un tigre que mordí una tipa oh hell no i'ma yo i'ma kick you in your fucking face yo yo no entiendo yo no entiendo pero chato se sabe lo que sucede yo que a veces eh los hombres necesitan tener mujeres que le dicen yo así no una mierda porque 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 lo que sea lo siguiente primeramente le le hace un poquito de damage a su a su pobre a su ego right pero pero después después el hombre inteligente el hombre inteligente coge la clase y no se toma el tiempo dedicado para él va al supermercado usted que él va al supermercado compra 500 libras de mango y comienza a comer mango después que él sale de ahí vas a look like what happened after it's like ya yo estaba uncomfortable ya como que se me fue como and that happens like i told you yo te tengo un par de veces cuatro o cinco veces yo el diablo y un fracatan oh my god jesus christ another one bites the dust i like it but imagine like imagine he would have kept going then he keep going i'll be devastated i'll be devastated i'll be devastated at the first time at the first time you told me that said at the first at the first time i'm stopping right there it's more like like you're too wrong no i understand it but i'm gonna stop because no dry as hell i gotta either be really upset at you or like you're really doing something wrong because i don't i'm like yo no soy seca another one bites the dust yeah but i think i think that's the majority i'll be like that no 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 yo no cuesta con todo yo quilla contigo antes termino y después te quilla de nuevo si desde que termino vete pa allá mamá huevo usted loco yo descubrí eso i discovered that in this relationship i discovered that in this relationship ay 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 ni yo yo estaba en mi vaina porque estaba muy pero había pasado algo grande antes de y como que todavía no nos habíamos curado de lo que había pasado y es porque me dijo fulana ¿qué pasó? me dijo fulana que mi amor you got dry and i was like oh like ¿la dijeron? ¿la dijeron de cien? ¿la dijeron de cien? ¿la dijeron de cien? y 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 sorpresas el río que él tiene adentro o no porque está diciendo algo está pasado porque estamos en esta mujer de un tanque de agua y después te dio lo tuyo que me gusta sí no te preocupes me too yo vine aquí yo dije coño mira voy a agarrar la maleta yo dije coño voy a agarrar la maleta voy para el negro no 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 tengo hambre tengo hambre de nuevo bueno olvídalo son el diablo bueno mi gente no se olviden suscribirse no se olviden a la like compártelo si ustedes tienen un cuento que decimos de todo su barrabasada que te han hecho todos los huevos que han puesto en su vida déjalo en los comentarios tenemos una canata si quieren si quieren dale follow a tali cual es tu instagram queen tali p-h-l-r-y delaney cual es tu instagram delaney luna you could put it cause it's too complicated delaney luna yo se crispin film y este lado mio es jorge al aire hablamos el martes va el chat de singa sumay nope esto es esto es que lo que tu dice podcast no te olvides darle like y comentar crispin que nos tienes